Lucio Cabañas Barrientos fue el maestro Rur el mexicano, egresado de la Escuela Norm Rur el de Ayotzinama. Lucio nació el 12 de diciembre de 1938 en el seno de Enogar Campesino. La madrugada del 2 de diciembre de 1974 se dio el último enfrentamiento con tropas militares, iniciándose en tiroteo en la selva cafetalera El Otatal. En este tiroteo Lucio y sus compañeros fueron sorprendidos por el ejército. La justicia por la que luchaban aquellos guerrilleros. Estemos o no de acuerdo con sus métodos, se le sigue negando a la mayoría del pueblo mexicano y al de las entidades más pobres del país, entre ellas Guerrero, después de décadas de persecución a quienes tuvieron el véler de enfrentar a las fuerzas militares y policíacas. Las cosas en México no han mejorado mucho y en algunos casos quizá estén peor, pero los gobiernos no oyen, mucho menos atienden y resuelven los problemas de los mexicanos. Bueno sería que revisara nuestra historia.